Acuerdo inédito entre los antisistema del Movimiento Cinco Estrellas y la coalición de centro-derecha para nombrar a los presidentes de las cámaras del Parlamento Italiano. Tras horas de suspensa y de negociaciones al filo de lo imposible, Elisabetta Caselati, senadora de Forza Italia, ha sido elegida presidenta de la Cámara Alta. Es la primera mujer que ocupa el cargo, la segunda autoridad del Estado. En virtud de este acuerdo, Roberto Fico del Movimiento Cinco Estrellas, es el nuevo presidente de la Cámara de Diputados. Tras superar el trance, queda ahora un hueso mucho más duro de roer, como es el de formar gobierno. Los radicales antisistema fueron la formación política más votada en las elecciones del pasado 4 de marzo, pero la coalición de centro-derecha con una liga norte reforzada cuenta con mayor número de escaños. Su líder, Mateo Salvini, parece sacar pecho ante el inhabilitado Silvio Berlusconi, pero el cabaliere sigue al frente de cualquier negociación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!